De Durango, José Rosa Saizpuro está en la línea telefónica. Por este tema que le comentaba yo hace un momento del proyecto para la construcción del Metrobús en la zona de La Laguna, de Lerdo, de Gómez Palacio y de Torreón. Gobernador, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, con el gusto de saludarte. ¿Cómo? Se hizo mucho ruido, literalmente, aquel día cuando la gira del presidente López Obrador allá, ya usted se plantó frente a aquella protesta, pero a mano alzada el gobernador dijo bueno, pues si no quieren el Metrobús, adiós y vamos a ocupar la otra cosa. Pero los recursos ya están autorizados para esa obra en particular. Es una obra que puede beneficiar mucho la movilidad en la zona de La Laguna. Involucra al estado de Coahuila con el estado de Durango. Es decir, ¿ya? ¿El asunto se acabó? ¿Cuál es el estatus en este momento? No, mira, yo tengo una gran confianza en que este tema se va a continuar. Es un proyecto con un sentido metropolitano, regional, que tiene que ver mucho con la calidad de vida de las familias que viven en esa región, porque esto ayudaría en un transporte no solo más rápido, menos costoso. Hoy en día la gente que tiene que tomar entre dos y tres autobuses mínimo, y además este sería mucho más seguro. Entonces me parece que es un proyecto muy importante para esa región. En la parte de Coahuila ya hay un avance muy considerable. Y en Durango, hay que decirle, el presidente Andrés Manuel, en la fecha del domingo que estuvo acá en Comestalacio, ya iba a anunciar él la autorización, la canalización de los recursos para esta obra. Pero bueno, hay otras circunstancias, otros intereses, pues lo llevaron, lo abenconaron a tomar otra decisión. Pero yo estoy seguro que el análisis que estamos haciendo de manera conjunta con autoridades de la propia Secretaría de Hacienda, de su gobierno, nos va a llevar a que en este momento le presentemos al señor presidente un esquema en el que estoy seguro que con la sensibilidad que lo caracteriza, habrá de autorizar que continúe la obra. Estos recursos están etiquetados en el Fondo Nacional de Infraestructura. Es un fideicomiso, ya estaban los recursos destinados para ellos. Y los recursos que llegasen a cancelar, que hay que decirlo ahorita, formalmente, legalmente, no está cancelado. Pero si eso llegase a suceder, ese recurso, pues, simplemente no se podría utilizar para estos fines. Gobernador, ¿qué pasaría si la obra no se lleva a cabo? ¿O si no hay metrobús en esa zona de la laguna? No, bueno, pues, vamos a afectar a miles de familias que se mueven a diario en el transporte público masivo. Así es que es un tema de un gran interés, tanto para Coahuila como para Durango, pero sobre todo el interés de los ciudadanos. Los sondeos que hemos hecho con la sociedad, todo nos indica que la gente, una gran mayoría, está a favor de este proyecto. ¿Usted, supongo, ha estado en contacto con el gobernador de Coahuila por este tema? Sí, indudablemente. Estamos trabajando totalmente de la mano con el gobernador de Higelme, y los dos coincidimos en la misma necesidad, y los dos tenemos una gran confianza en que el presidente Andrés Manuel habrá de respaldar este proyecto, porque es una necesidad en esta versión, y la gente así lo está manifestando. Después de aquel momento en el que el presidente preguntó a la gente reunida en ese evento, y dijo, bueno, pues entonces que el dinero se dedique a otra cosa, ¿usted ya no tuvo oportunidad de tocar el punto con él ya en corto? Sí, cómo no, yo practiqué después del evento, practicamos por un buen tiempo de varios temas, entre ellos este, muy bien, la verdad que pudimos hacer un recuento de eso, y yo estoy seguro que el presidente nos va a respaldar para sacar adelante este proyecto. O sea, ¿no descartó definitivamente la obra, el proyecto? No, yo creo que lo que hay que hacer es nada más demostrar que no solo es viable, social, técnica, sino financieramente, y sobre todo socialmente. Claro que es un proyecto que tiene un gran sustento, porque tiene una demanda muy sencilla de la gente que vive en esa región del Estado. Bueno, pues, gobernador Rosa Saizpuro, usted dice, ¿hay intereses particulares, locales, que son los que obligaron al presidente a tomar esa decisión? ¿Usted utilizó la palabra lugar? Sí, mira, es un mitin, prácticamente un mitin, en el que la gente que llevaron, pues, iba con una predisposición, cayeron en eso, algunas gente se dejaron llevar por eso, y hay que decirlo, los propios transportistas, pues, la hora que les derrotaron el oído, diciéndoles que con esa protesta el mesojudo no iría, y que ellos iban a ganar, pues, mira, hay intereses que a veces no son tan claros, sino que los intereses que sí son muy claros son los de la gente, donde la gente lo que quiere es tener un mejor servicio. De acuerdo, bueno, en esos asuntos locales, esos intereses locales, ¿ha habido también trabajo para destrabar el tema? Sí, indudablemente, hoy, debo decirles, ahí está la constancia en los medios, donde en los últimos días, estas organizaciones transportistas hoy han manifestado, pues, el interés de colaborar con el gobierno para construir juntos los proyectos, el proyecto, los transportistas tienen que ser parte de él, no se trata de desplazarlos, se trata de integrarlos, para que podamos juntos prestar un servicio como la gente no requiere, hoy en día el servicio del transporte público en la laguna no es el mejor, deja mucho que desear, y por eso yo estoy seguro que, con el respaldo de la sociedad, y de nosotros también con los transportistas, y el apoyo del presidente, vamos a sacar adelante. ¿Usted en algún momento identificó a una presidenta municipal electa como la persona detrás de esto? Efectivamente, así es, y está muy claro, tengo todos los elementos para ello, pero ese es un tema que yo espero que haya quedado atrás, le dijeron al calor de haber, de apenas haber vivido hace unas semanas el proceso electoral en blanco, y yo pensé que ese tema ya lo había quedado de lado, pero bueno, lamentablemente a veces los intereses políticos partidarios no son necesariamente los intereses de la gran mayoría de la sociedad. ¿Ya platicó usted con ella? No, no he tenido ningún diálogo con ella, pero estoy abierto al diálogo. De acuerdo, bueno, pues gobernador José Rosa Saizpuro, gracias por tomar la comunicación. No, al contrario, buen día, un abrazo. Que le vaya muy bien, buenos días, el gobernador de Durango por este tema, que confía en que seguirá adelante la obra.